Nunca pensé Enamorarme así de ti No imaginé Que llegaría a amarte tanto Si yo siempre decía Que nunca jamás Me volvería a enamorar Y al conocerte Todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo A creer en el amor Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo De perderte Porque por fin encontré El verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo De que un día Tú te alejes de mí Ahora Que en verdad te amo Corazón serrano Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo Pero ahora tengo miedo De perderte Porque por fin encontré El verdadero amor Hay dolor en mi corazón Y me enamoré Y me enamoré De ti Como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo De que un día Tú te alejes de mí Ahora Que en verdad te amo Que en verdad te amo No, no, no Te amo No No No